Guajes que somos de primera, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog, el último vlog de esta temporada 2015-2016 Chavales, lunes, normalmente ya sabéis que lo subo justo al acabar el encuentro, pero ayer había que quedarse por Gijón, tomar ahí unas cervecines, festejar, cantar, gritar, estar un poco por ahí con la gente Que madre mía, ayer como estaba Gijón, que guapísimo, hoy evidentemente había que trabajar, yo tuve por suerte el día de descanso, me vino de cine, la verdad, para recuperar Porque ayer hubo mucho estrés acumulado y hoy dormí como un guaje, como un bebé, dormí porque, buf, la relajación fue terrible Y bueno chicos, que deciros, seguimos en primera, somos equipo de primera, muchísimas gracias al Pitu, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición Que tenemos una afición, que madre mía, como ha apretado el molinón y todo, y sobre todo, muchísimas gracias a el Betis, a la afición del Betis y a los jugadores del Betis Porque nos hicieron ese terrible, ese tremendo favor de ganar al Getafe y así pues hacer que nosotros tuviésemos la opción de, si ganábamos, salvarnos Como ganamos, nos salvamos, dicho esto quiero hacer una matización porque leo por Twitter muchas son normalidades y no sé cómo explicarlo Vamos a ver, una palabra, lo ping, para que no suene muy mal Me ponen los cojones como dos globos ahí a punto de explotar básicamente La sensación, cuando leo que Snyder pregunta a Marcelino si estará contento, que supone que estará contento y demás Vamos a ver, Snyder, máquina Si tú no eres capaz de ganar tu encuentro dependiendo de ti mismo, de que si ganas te salvas, calla en la puta boca y no vengas a hablar de terceros hermano Porque tú hiciste mal tu trabajo, no fuiste capaz de hacer que tu equipo ganara su partido dependiendo de sí mismos para seguir en primera Con lo cual cállate en la puta boca hermano Oye mira chavales, no fui capaz de ganar, felicito al Sporting porque sí que fui capaz de ganar Y me callo en la puta boca y me meto debajo de la piedra o me escondo en la cueva Porque no tiene sentido de que vengas a echar mierda a terceros dependiendo de a un partido que si ganas te salves Decir que si Marcelino estará contento Eso que llegué a la excusa más triste del mundo tío Yo vería normal de que si por ejemplo, pues no lo sé, se diese otra situación en la cual tú cumplieras Y el otro, pues vieses que yo que sé, que hizo algo mal, pues entonces sí Vale, pero es que sin hacer siquiera lo que tú tienes que hacer hermano Sin cumplir tú, sin ser capaz de defender lo tuyo hermano Si no fuiste capaz de motivar a unos jugadores a que saliesen a morder en el último partido Pues no hay problema de Marcelino, ni de Abelardo, ni de Paco Gémez, ¿oíste? Porque además te recuerdo que si Marcelino hubiese ganado, eh Sneijder Si Marcelino hubiera ganado un 2-3 por decirte algo Hubiese salvados el rayo, hubiese salvados el rayo Sneijder, ¿por qué tú fuiste incapaz a ganar? ¿Entiendes? Entonces luego qué dirías Espero que Paco Gémez esté contento, eh Por Dios, vamos a ser un poquitín profesionales Sneijder y Ditu, oye mira, que venga aquí otro Y a ver si quién es capaz de subir al Getafe Porque yo, para un partido que tenía que ganar realmente importante Para una final que tenía que ganar, no fui capaz Lo siento, hice mal mi trabajo, adiós Pero bueno, y es lo que hay Yo a mí eso ya me da exactamente igual Porque el Sporting cumplió, el Sporting hizo lo que tenía que hacer Tuvimos una temporada larguísima Una temporada, como ya expliqué en otros vlogs Muy dura, durísima Mucho más dura que la de otros equipos en primera división Excesivamente dura Desde que no pudimos fichar, recuerdo No por culpa de la liga ni nada Soy ahí por culpa de la lacra que tenemos en la casina de Cristal Que no pagó lo que tenía que pagar a tiempo Y bueno, y demás situaciones lamentables Con lo cual, pues el castigo de la liga Fue que no pudiésemos fichar esta temporada Para el año que viene, en teoría ya podemos fichar Esperemos que no salga ningún pufu más por ahí Y nos jodan, ¿no? Pero culpa de la gestión maravillosa Aquí de Fernández en compañía No pudimos fichar Pudimos traer algún que otro jugador cedido Jalilovic, Sanabria, Mascarel Cuando se nos lesionó Bernardo trajimos a Brañes A Lignowski cedió también Bueno, jugadores que fueron ahí haciendo el parche Que fueron, realmente fueron vitales para la permanencia Sanabria, máximo goleador del equipo Jalilovic un jugadorazo Mascarel jugó muchos partidos también Brañes cumplió de lateral Lignowski lo que jugó también lo hizo bien Bueno, oye, pues perfecto Lo que se trajo, se trajo bien Y se funcionó con ello Perfecto Y es lo que hay ¿Qué más? Aparte de no poder fichar Lesiones Bernardo, el pichu en su tiempo Sergio Panzer, madre mía Sergio Álvarez, cometibias Como te amo, hermano Como te amo Sanabria Fueron lesionándose a los jugadores claves En todas las líneas En la defensa En el medio del campo En la delantera Y hasta el portero, el pichu Que tuvo lesionado también una temporada Con lo cual Más dificultad aún Bernardo, de hecho Se perdió la mayor parte de la liga Y hubiese sido pues Una pieza clave O sea, es una pieza clave Bernardo, un central como la Copa de Pino Ojalá lo podamos renovar Y, bueno Aparte de todo eso Los ya más que conocidos Errores arbitrales Aquí puede haber mucha discusión Entre la gente de muchos equipos Diciendo que nos beneficiaron Que no sé qué Bueno, yo Vuelvo a repetir Que ya me repito más que otro poco Pero En un cómputo global En un cómputo absoluto De cosas que nos favorecen Y cosas que nos perjudicaron Yo os digo que el Sporting Acabaría la temporada Tranquila Tranquilísimamente Con 7-8 puntos más Pero seguro Seguro, eh Si nos hubiesen pitado Como nos tenían que pitar O habernos dado cosas O no nos haber quitado cosas, ¿no? Entonces, bueno Ahora ya Eso Ya sabéis Son los lloros O como lo queráis llamar El balance Bueno, ahora ya Me da exactamente igual Porque realmente Conseguimos Aún con toda esa mierda encima Salvar al equipo ¿De acuerdo? Increíble Me parece impresionante Y me parece De un mérito Por parte de Abelardo Por parte de los guajes Por parte del cuerpo técnico Y por parte de toda la escuela De fútbol de Mareo Excepto la casina de Cristal Tremendo Increíble De 10 Muchas gracias Porque mi salud Sigue estando estable Después de una temporada De infarto También recordaros Que tenéis ahora mismo Apareciendo una etiquetina Por aquí El vídeo de ayer De la cabina 12 Por si queréis ver Cómo nos lo pasamos allí Alejandro Luisedu y yo Alejandro Para los que no conozcáis Y el chaval Línguez Tiqueye Invidente Que es un gran aficionado Del Sporting Siempre está ahí Con la radio Conectado con Luisedu Y qué mejor manera De demostrar Que el fútbol No es una cosa Que tú veas O que tal Sino una cosa Que se siente Porque él Con esa discapacidad Pues Y un Sportingista De corazón puro Y le encanta el Sporting Con lo cual Bueno pues ahí lo podéis ver También cómo Cómo estaba con nosotros En la cabina Y cómo pues oye Pues solo con lo que escuchaba Con lo que sentía Del entorno del Molinón Pues lo vive Lo vive Lo vive Y un chaval pues Pues un ejemplo Un ejemplo de Sportingismo ¿No? Y bueno También un poquitín hablando Ayer la gente loquísima Hubo un momento Delante de la puerta de prensa Que no sé cuánta gente Se aglomeró allí Igual no sé Igual 30 o 40 personas allí El Opi Los Opifotos Hay una pila fotos allí de la Virgen Una pila selfies de la hostia Con fotos con 3 Con 5 Con 8 Ahí bueno Muchísimas gracias Ahí muchísimo cariño Me disteis a ir En el medio del campo También me pedisteis fotos Por fuera Bueno una pila gente de la hostia Que si Un putuabu y demás Bueno yo la verdad Que me presta Me estallo tío Porque sois unos colgados de la Virgen Sois unos cracks Y muchísimas gracias Porque oye Aquí un servidor Que simplemente sube vídeos aquí a Youtube Y que os hace alguna cosina Por ahí por la radio Con Luis Edu Cuando me invita Pues me gusta Que me demostréis ahí Ese cariño Y oye Sois unos cracks Y muchísimas gracias A ver si el año que viene Podemos seguir dando guerra Y por eso también quería tío Porque me hizo mucha ilusión Que ayer A última hora Ya a las 10 y media 11 11 Más o menos Cuando están saliendo Los jugadores del estadio Ya Paró un chaval Que se llama Pelayo Que yo no lo conocía hasta ayer Y dio me Esto tío Os dio me una Una carta Para el OPI Ahí lo veis Gracias guaje Y aquí está la carta O sea Mirad que carta me preparó El guaje Y quería leerosla Para despedir el blog tío Porque hay una carta Que seguramente En muchas cosas Coincidiréis Coincidiréis muchas personas Y bueno Está guay Está guay Sabelo Y aparte que bueno Ya que se la curro y tal Pues vamos a Vamos a leela Y que bueno Que la escuchéis Venga vamos allá El OPI es muy grande Te sigo desde que hiciste El directo del partido Del Betis Con aquel milagro del lugo Mucha gente llegó al canal Evidentemente después de eso Me tiro tardes viendo tus vídeos Y echándome muchas risas Bueno Eso se trata Eso yo lo importante Pásalo bien No me pierdo ningún vídeo Me encantan todos Pero en especial Los de la cabina 12 Los blogs post partido Como este Los Golden Boys Y las simulaciones Antes de los partidos Que por cierto Este año Les simulaciones Lamentable O sea No clave ni una De hecho ayer Salía que perdíamos Dos o tres Con el Villarreal Así que no os digo más Ahora mismo son La 1 y 11 De la mañana Del 15 de mayo Y este día Espero que sea El día del milagro Y nos mantengamos En primera Y para ello Mejor Que mejor Que un Padre Nuestro Ojo eh Al Padre Nuestro Ahí va chavales Padre Nuestro Que estás en el Sporting Santificado Sacchini y Ferrero Venga con nosotros Al recibimiento Hágase la victoria En la ciudad del Betis Como en el templo Perdona a nuestros jugadores Como nosotros Perdonamos a Nacho Cases No nos dejes perder en casa Y líbranos del descenso Bueno brutal eh El Padre Nuestro aquí Sportingista En este momento Faltan unas 18 horas Para que empiece a rodar la pelota Y el templo se venga abajo Con el ruido de la grada Tiene que ser una puta bomba Y a ver si nuestros hermanos béticos Salen a matar A los del Getafe Bueno tampoco matar Hombre Con que los ganaran Como hicieron Nos valió eh Dudo que duerma Tengo unos nervios Que no me aguanto Si se puede Somos de primera Vamos guajes Una ciudad Irá contigo a la batalla Sangre rojiblanca Real Sporting de Gijón Aquí lo pongo ahí Con un corazón Tope gama Ahí lo veis Y bueno Pues tendréis apareciendo Ahora mismo por aquí La información De Pelayo Que oye Pues que me hizo mucha ilusión La verdad que Yo la primera vez Que alguien me escribe Una carta de este Así de De tipo fan O como lo queráis llamar Y bueno pues me hace bastante Bastante ilusión Con lo cual chicos No voy a hablar nada del partido Simplemente brutal El golazo de Sergio Álvarez Yo ni me vuelves loco Ahora vamos a esperar ya Y a empezar al Col salseo de renovaciones Mercado Altas bajas A ver como va A ver como va toda la movida Pero bueno Desde aquí Damos por finalizada La temporada 15-16 Del Real Sporting De Gijón Espero que la hayáis disfrutado Conmigo Espero que la hayáis disfrutado Con el equipo Espero que la hayáis disfrutado Pues eh Con todo lo bueno Y todo lo malo que trajo Y que el año que viene Vamos a tener que seguir dando Mucha guerra Vamos a tener que seguir Sufriendo Remando contra corriente Somos el Sporting Nadie nos regala nada Y otra vez Muchísimas gracias A la afición del Betis A todo el Betisismo En general A todos los Béticos Y bueno Y bueno Pues que el año que viene Tenemos fiesta en primera Otra vez Chicos Así que nada Como siempre Os invito a que aquí abajo Comentéis lo que queráis Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos En el canal Seguirá la actividad Seguiremos dando caña Con el FIFA Con la Eurocopa Con demás cosines Que se vienen Siempre hay actividad En el canal Sea mayor o menor Evidentemente ahora El Sporting Pasa un poquitín A segundo plano Hasta que tengamos Algún tipo de noticia Que bueno Ir haciendo vlogs Por ahí Pues si me entero de algo Si hay algún fichaje Hablamos de los fichajes Hablamos de cosines Seguirá la actividad Un poquitín más relajado ya Disfrutemos del descanso Como los jugadores Y nada Nos vemos en próximos vídeos Chicos Un abrazo a todos Push Sporting Somos de primera Que grandes los guajes Que grande Abelardo Y que grande la afición del Sporting Un abrazo Chao Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado